Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva con un marcador contundente de 5x1 Atlético Nacional venció a Deportivo Cali, se coronó campeón y logró su título número 16 El calificado como mejor campeón de los últimos años logró 62 puntos de 78 posibles con rendimiento de 79,4% gracias a 19 partidos ganados, 5 empatados y solo 2 perdidos El vigente campeón de la Copa Libertadores de América Atlético Nacional se coronó el domingo campeón nuevamente de la Liga Águila 1 2017 al derrotar en los 180 minutos al Deportivo Cali con un marcador de 5x3 El equipo vallecaucano de Reinaldo Rueda hizo una campaña en el torneo local y ratificó la gran condición que tiene como club tanto en la parte individual como la parte colectiva En el transcurso del semestre los verdolagas lograron recuperarse de una dura eliminación de la Copa Libertadores donde eran campeones defensores del torneo continental en el que se consagraron en el año 2016 Con la obtención de este torneo atlético nacional llevó a su estrella número 16 en la Liga Colombiana En el Coliseo de Deportes de Combate se inauguró el segundo torneo Interbarrios 2017 IDER primero la gente En el Coliseo de Deportes de Combate fue inaugurado el segundo torneo Interbarrios de Fútbol de Salón primero la gente IDER Más de mil deportistas de 110 barrios de las tres localidades de Cartagena estarán en competencia durante cuatro meses Tiene la oportunidad de incentivar el deporte en la ciudad, lo está haciendo de la mejor manera, me parece perfecto con el apoyo del IDER Sí, me encanta porque lo libra a los muchachos de todo mal, que juegan buenos caminos y que el fútbol es la mejor salida El acto inaugural contó con la presencia del alcalde Manuel Vicente Duque, el director del IDER Hernando Pertuz, secretario del Interior Fernando Niño el secretario privado Raúl Vargas, funcionarios distritales, dignatarios de la Junta de Acción Comunal e invitados especiales y ciudadanos La alcaldía de Cartagena y el Instituto de Deporte y Recreación IDER ratifican el compromiso en el deporte, recreación, sano, esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre para los habitantes del distrito El barrio del Nazareno se coronó campeón del torneo realizado en el barrio El Socorro por la Junta de Acción Comunal del mismo El barrio del Nazareno se coronó campeón del torneo de la Amistad que se realizó en el barrio El Socorro, organizado por la Junta de Acción Comunal del mismo El objetivo del torneo era integrar a los jóvenes del barrio El Socorro con los barrios aledaños y que en su tiempo libre hagan deporte y tengan hábitos de vida saludable El objetivo del torneo era integrar a los jóvenes de los barrios debido a las problemáticas que se presentan actualmente en la ciudad con los problemas de pandillas El partido de la gran final entre el Nazareno y la victoria tuvo muchas emociones Una final en la que los dos equipos se enfrentaban con una categoría de talla y estuvo a la altura de lo esperado La primera parte del partido comenzó con un Nazareno decidido a ganar, a imponerse el juego para conseguir el resultado pues la balanza se inclinaba a favor de la victoria por el resultado que dejó que lo tenía como campeón en los primeros minutos Finalmente el equipo del barrio Nazareno se afianzó y logró remontar el marcador y así lograr el título tan anhelado que también le sirvió como práctica para corregir sus falencias e ir preparándose para los Juegos Interbarios 2017 En el barrio República de Chile la Alcaldía y el Instituto de Deporte y Recreación inauguraron un punto de encuentro deportivo para que todos sus habitantes tengan hábitos de vida saludable Alrededor de 500 familias comenzaron a estrenar el Parque Recreativo Biosaludable en el barrio República de Chile El acto de inauguración de las obras fue presidido por el alcalde de Cartagena, la primera dama, el director de líder, funcionarios y habitantes del sector Aquí lo dividimos, la cancha está aquí a 50, 70 metros y mira la alegría de los niños aquí con el punto de encuentro De verdad que cada vez que inauguramos un punto de encuentro la felicidad de los niños, de los padres es enorme porque ellos entienden lo que representa esto De verdad estamos contentos de tener un parque para que los niños se recreen, las personas hagan ejercicio y queremos también que lo administren bien, que lo cuiden porque esto aquí es muy favorable para la comunidad Las obras construidas por el Instituto de Deporte y Recreación constan de una cancha sintética, juegos infantiles y un gimnasio al aire libre los cuales podrán ser utilizados tanto por los niños y demás habitantes de la urbanización y comunidades vecinas Bien, esta es toda la información deportiva, nos vemos mañana con más deporte por aquí por CNS Noticias Hasta aquí esta emisión de Noticias en CNS, los invitamos a continuar con toda nuestra programación ya que no se pierdan toda la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales Hasta pronto